¿Cuál es la diferencia importante cuando el paciente oncológico va a un instituto integral? Y sobre todo en tres momentos importantes, que son uno en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abordar el diagnóstico de cáncer cuando tenemos todas las especialidades al servicio de buscar todos los matices de la enfermedad oncológica a cuando solamente una vertiente se analiza en lo que es el diagnóstico de cáncer. Otro punto muy importante es el tratamiento. Necesitamos plantear una opción terapéutica global, integral, que incluya todas las opciones que se pueden poner encima de la mesa y además en el control o en el tiempo correcto para buscar el máximo beneficio. Es decir, no es cuestión de aplicar la cirugía porque el paciente va a un cirujano o no es cuestión de empezar con quimioterapia porque va a un oncólogo médico. Es cuestión de que todos los especialistas, todos ellos, en consenso, determinen de qué manera y cómo tienen que poner en marcha el tratamiento, en qué orden, con qué secuencia y con qué combinación. Y en el mismo terreno, cuando hablamos de lo que es el seguimiento del paciente con cáncer, es fundamental plantearse que no es lo mismo seguir a un paciente donde se ha hecho una opción de cirugía o una opción de quimioterapia o de radioterapia o cuando se han combinado varias. ¿Quién tiene que seguir a un paciente donde hay dos opciones? Evidentemente, el mismo equipo integrado que ha tratado a ese paciente. Por eso, desde el diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, lo que aporta un instituto con una atención integral, con un equipo multidisciplinar, para nada es igual a lo que puede aportar cada uno de estos distintos sectores, por muy buenos que cada uno de ellos sea. Lo que más beneficio aporta es el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.